¡Ey! 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 Mientras Lone hacía las mejores marcas, a Owens no le iba nada bien. Los jueces siempre le ponían falta, pisaba la línea una y otra vez. Y antes del último intento, Lone le contó en secreto de qué forma poner los pies. Y con un par de consejos, Owens batió el récord, cuatro medallas a la vez. Juega limpio y sin trampas, si pierdes o ganas, hazlo con deportividad. Juega limpio y se gustó, nada vale el triunfo, si haces trampas para ganar. Y al volver le recibieron como el héroe de los juegos, pero vio que nada era real. Su país seguía siendo también un mal ejemplo, quedaba tanto por cambiar. Juega limpio y sin trampas, si pierdes o ganas, hazlo con deportividad. Juega limpio y sin trampas para ganar. Juega limpio y sin trampas para ganar.